El proyecto Acercando la Universidad a las Escuelas Primarias es una idea que nació buscando visibilizar la universidad en los ámbitos donde ésta no forma parte del proyecto de vida de todo un grupo social. Por eso, el proyecto busca generar vínculos entre la universidad y las escuelas primarias que percibimos lejanas del ámbito universitario. Gracias por pensar que este es el semillero de lo que luego pueden ser futuros alumnos universitarios en cualquiera de las amplísimas actividades que ofrece la Universidad Nacional de San Juan para todos, para todas, abiertos a todos. Esa es la equidad, esa es nuestra educación pública, justamente. Celebrando que hemos puesto en la escena pública el desarrollo de un proyecto que se llama Acercando la Universidad a la Escuela Primaria, pensando justamente que hay sectores de la población que no conocen, que la universidad es una institución a la mano de sus posibilidades, que tienen acceso a ella, que pueden contar con nosotros para continuar los estudios secundarios y universitarios. Entonces estamos acercándonos a ellos y trayéndolos para que nos conozcan. En este caso hemos hecho una presentación del proyecto con las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia y las autoridades de algunas escuelas, ¿no?, de cinco escuelas seleccionadas, para justamente continuar a inicios del 2024 con la puesta en marcha efectiva del trabajo de articulación curricular, ¿no?, traer a los niños a la universidad, a los laboratorios, a las obras de teatro, a la enseñanza de distintos contenidos en las distintas facultades. Todas las facultades están colaborando y están muy entusiasmadas. Y los directores y directoras de escuelas primarias están colaborando también, sumándose a todo lo que las implica. La educación argentina está concebida como una unidad. A veces los que la ponemos en ejecución no sabemos concretar esa unidad. Y entonces hay que ponerse a pensar, sentarnos, parar y sentarnos a pensar cómo esa unidad se concreta empíricamente, justamente para que la transición de un nivel a otro sea posible y no sea un momento de tanta crisis como sabemos que es. Así que estamos trabajando para eso. Gracias. Gracias.